Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones, el día de hoy vamos a comparar a Lipriest en contra de Marcus Ruhl Para Lipriest tomaremos sus fotografías del Mister Olimpia del año 1997 y para Marcus Ruhl tomaremos sus fotografías del Night of Champions del año 2002 Vamos a ver quien resulta ganador de esta gran comparación, sin más por añadir comenzamos con la primer pose de frente doble bíceps Aquí en esta pose de frente doble bíceps Lipriest luce espectacular, sabemos que Lipriest posee uno de los mejores brazos de toda la historia Muy completos, antebrazos, bíceps y tríceps gigantescos, sus dorsales se miran bien, su cintura es muy estrecha y sus piernas presentan gran tamaño y buenos cortes Además de que Lee tenía muy buenas pantorrillas, Marcus Ruhl es un gigante, unos brazos gigantescos también, gran tamaño de dorsales Lo que no me gusta del físico de Marcus Ruhl es su sección media, su cintura y su abdomen, pero la masa muscular que tiene es increíble Sus piernas también son gigantescas y sus pantorrillas no se quedaban atrás Aquí en términos de estética, proporciones y balance me agrada más el físico de Lipriest, pero debo decir que Marcus Ruhl es gigantesco Es como si estuviéramos viendo a un competidor de la categoría abierta en contra de un competidor de la categoría de 212 libras A pesar de que Marcus Ruhl es más grande, a mí personalmente me agrada más la pose de Lipriest y para mí él gana esta pose de frente doble bíceps Ahora veamos la pose de expansión dorsal de frente Esta es una de mis poses favoritas de Lipriest, pose de una manera perfecta Sus hombros son enormes, sus brazos tienen mucha masa muscular, su pecho luce grande y redondo y sus dorsales tenían mucha masa muscular Su cintura era muy estrecha y además de que sus dorsales eran muy grandes, sus piernas se igualaban al torso Sus piernas eran muy buenas, sus cuadrices vistos de frente eran muy grandes y presentaban muy buenos cortes Por el lado de Marcus Ruhl es gigantesco, es como ver una pose de más musculado Sus hombros son enormes, sus brazos de igual manera, su pecho también es descomunal Sin embargo de nuevo siento que su cintura se mira un poco gruesa Aunque sus piernas son gigantes, la verdad es que es una comparación muy cerrada Depende de los gustos personales de cada quien Porque si nos vamos a cuestión de masa muscular, obviamente Marcus Ruhl se ve gigantesco Pero Lipriest con esas proporciones, ese condicionamiento, ese gran balance, para mí gana esta pose Ahora, aquí estamos viendo la pose de pecho helado Debo decir directamente que me gusta más como presenta la pose Lipriest Una pose muy bonita y muy armoniosa Su pecho tiene buen tamaño, pero siento que sus brazos se comen a la pose Sus brazos se miran muy grandes y su pecho no se mira tan desarrollado o tan denso En el tren inferior no hay tan buen condicionamiento en el físico de Lipriest Tampoco en el de Marcus Ruhl, pero debo decir que Marcus Ruhl es gigantesco Vean el tamaño y la masa muscular de su pecho No me gusta como presenta la pose, pero si se mira gigante El tamaño de su brazo es descomunal y su pierna tiene más masa muscular Y veo un poco más de detalles en separación de femoral y glúteo que en la pose de Lipriest Estéticamente me gusta más la pose de Lipriest, pero en cuestión de masa muscular, detalles Y lo impactante que es la pose de Marcus Ruhl, me gusta más su pose Esta pose la voy a dejar en empate Ahora, aquí estamos viendo la pose de tríceps de lado Una pose donde Lipriest luce prácticamente perfecto Su pecho es increíble, sus hombros tienen buena masa muscular Su brazo es gigantesco y sabemos que Lipriest tiene también dentro de los mejores tríceps de todos los tiempos Su cintura es súper pequeñita y aquí desafortunadamente no tenemos la imagen de sus piernas Marcus Ruhl, con una imagen de muy mala calidad, fue lo mejor que pude encontrar Pero debo decir que se mira gigante Marcus era tan grande que no podía hacer bien la pose convencional Así es que nos presentaba esta variación Muy al estilo de lo que presentaba Rolly Winkler, que sufría de lo mismo Era tan grande que no podía presentar la pose como tal El pecho de Marcus Ruhl se mira gigantesco Su tríceps se mira bien, sin embargo la calidad de la imagen no me ayuda mucho Y su sección media la verdad es que está muy descontrolada Aquí definitivamente esta pose la gana Lipriest Ahora, aquí estamos viendo la pose de espaldas doble bíceps Siento que aquí Lipriest sufría demasiado en términos de que no llegaba tan duro ni tan seco Como en algunas poses visto de frente Si bien sus brazos tienen gran tamaño y sus hombros también Su espalda no se mira dura, no se mira seca ni condicionada Es una espalda buena a secas Sus femorales lucen bien, pero sus glúteos están muy fuera de forma Ese era el problema de Lipriest Nunca llegó con glúteos y femorales sequísimos Incluso la espalda también se queda muy por detrás La espalda de Marcus Ruhl es gigantesca El tamaño de sus hombros es fantástico Sus bíceps también se miran enormes Su espalda tiene muy buena separación muscular Su espalda baja se mira súper limpia, muy seca Sus piernas son enormes Y sus glúteos se miran más duros y más apretados que los de Lipriest Esta pose para mí la gana Marcus Ruhl Ahora veamos la pose de expansión norsal de espaldas Aquí vemos lo mismo que pasó en la pose anterior para Lipriest Con una estructura fantástica, pero en términos de acondicionamiento No se mira tan duro ni tan seco Su espalda es muy amplia, sus piernas tenían gran tamaño Pero vean que sus femorales y sus glúteos no se encuentran duros, secos ni detallados Marcus Ruhl por su lado es enorme, se mira gigantesco Vean el tamaño de su espalda Sus piernas son gigantescas y sus glúteos presentan un poco más de condición que los de Lipriest Siento que Marcus Ruhl presentaba mucho tamaño Lipriest es un mata gigante, sin embargo aquí el condicionamiento no le favorece Lipriest con mejor condición seguro que para mí derrotaría a Marcus Ruhl Pero aquí Marcus Ruhl se mira enorme, con buena condición Y definitivamente le gana esta pose a Lipriest Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de abdomen y muslo Aquí Lipriest luce fantástico El tamaño de sus dorsales es muy bueno Su cintura es muy angosta Vean la condición y separación muscular de su abdomen Además de que la genética de su abdomen era muy buena Sus piernas tienen muy buen tamaño Tampoco se miran tan condicionadas Pero debo decir que es una pose muy bonita Y es una de mis poses favoritas de Lipriest Y por el lado de Marcus Ruhl es como estar viendo una pose más musculada Fusionada con la pose de abdomen y muslo En el tren superior Marcus Ruhl parece que va a estallar Sus piernas también son enormes Y su abdomen presenta buena separación muscular Sin embargo su cintura no era estrecha Para muchos podrá ganar la pose de Marcus Ruhl Para muchos podrá ganar la pose de Lipriest A mí personalmente me agrada más la estética Las líneas y la silueta de Lipriest en esta pose Aunque si ustedes me dicen que para ustedes gana Marcus Ruhl Puedo estar 100% de acuerdo Esta pose para mí la gana Lipriest Y ahora aquí estamos viendo la pose de más musculado Una variación distinta presentada por Lipriest A la que presenta Marcus Ruhl Lipriest se mira gigantesco Bien detallado y muy vascular en el tren superior Sin embargo sus piernas no se miran tan duras ni tan secas Debo decir que los brazos de Lipriest son impresionantes Tanto sus bíceps como sus antebrazos Y por el lado de Marcus Ruhl La amplitud de hombros que tiene esta pose Combinada con la masa muscular y el gran condicionamiento que presenta Es algo descomunal Su pecho de nuevo gigantesco Parece que va a estallar Y sus piernas se miran gigantescas también Con muy buena calidad de cortes Es una comparación cerrada Pero debo decir que Marcus Ruhl Es el rey de las poses de más musculado Y para mí esta pose la gana Marcus Ruhl Y bueno pues teniendo todo esto en cuenta Para mí el ganador de esta comparación Ha sido Lipriest Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así dejen su like Compartan el video y suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Arroyo Muchísimas gracias Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!